Bienvenidos una vez más a Roots & Cook. Hoy vamos a hacer el básico de los básicos. Vamos a hacer un rago de ternera que es básicamente una especie de guiso de carne picada que puede ser de ternera o mezclando ternera y cerdo, que es que luego os va a servir como base de muchísimas, muchísimas, muchísimas recetas. Os va a servir para rellenos, para poder hacer lasaña, musacas. Se puede hacer con mil variaciones diferentes. Al final es una receta básica que podéis hacer muchísima cantidad, congelarlo en paquetitos individuales y tenerlo para hacer un montón de cosas que luego no tenéis que estar tres horas ahí cocinando un relleno. Lo que lo hacéis una vez y lo tenéis listo. Esta receta se puede hacer de dos formas. La primera, si no tienes tiempo y quieres hacer una de todo para adentro, podéis meter absolutamente todos los ingredientes, la verduita bien picadita y la carne picada, todo, absolutamente todo, helado y lenta y lo dejáis cocinar. En vez de dejarlo tres horas, yo lo dejaría tres horas y media y listo. O hacerlo, como os cuento yo en el libro de Testeos para la Lenta, si vamos a hacer una receta de este libro, que es básicamente rehogando o dorando toda la carne y toda la verdura primero, porque al final lo que vamos a conseguir es que las verduras y la carne se caramelice y al final se desarrollan otro tipo de sabores que solo helado y lenta no conseguimos. Y al final es como que nos quedamos con lo mejor de los dos mundos. Una parte doramos toda la verdura y toda la carne y desarrollamos esos sabores como más caramelizados y más dulces. Luego, por otra parte, una cocción lenta que al final conseguimos que el relleno se quede súper blandito. Así que nada, vamos al lío. Vamos a empezar dorando las verduras. Tengo la sartén súper caliente, voy a poner un poquito de sal. Vamos a dejar que se hagan y se doren un poquito, nada, como cinco minutitos. Fue bastante fuerte, así que vamos a estar pendientes para que no se quema, porque lo que queremos es que se doren un pelín. No hace falta que se pochen demasiado. Simplemente que se doren un pelín y lo pasamos a la valla lenta. Yo hoy, como veis, le he añadido alguna verdurita más. Aparte de la base, que siempre lleva apio, ajo, cebolla y zanahoria, hoy le he añadido un poquito de pimiento verde y un poquito de calagacín. Y a veces también le pongo un poquito de berenjena. Así que esto es un poco, pues con todas las verduritas que tenéis por ahí dando vueltas en la nevera, le podéis echar casi todo y al final se hace un sofrito muchísimo más rico siempre. Y en este punto, pasamos todo a la olla lenta. Está todo un poquito doradito. Lo colocamos todo en la olla lenta. Y ahora, en la misma sartén donde se han hecho las verduras, vamos a añadir un poquito más de aceite. No hace falta limpiarlo ni nada, porque todo eso que está ahí pegadito es un montón de sabor que vamos a estar usando. Le voy a añadir la carne picada. La vamos a abrir así un poco. Le voy a poner sal y pimienta. Un poquito de sal. Y lo vamos a dejar así para que se vaya dorando. Vamos a intentar no tocarlo mucho porque al final todo lo que está tocando la sartén se va a ir dorando como poquito a poco. Vamos a intentar eso, que se dore por un lado. Le damos un poco la vuelta, otro poquito por el otro lado y a la olla lenta también. Veis, en este punto se ha empezado a dorar por el otro lado. Le damos la vuelta un poco. Lo machacamos así un poco. Y dejamos que así siga dorando por el otro lado. Cuando está todo bien doradito, añadimos el vino tinto. El fuego a tope, todo el rato a tope. Lo mezclo y voy a dejar evaporar aquí como unos tres minutitos. Y le agrego el tomate. Que se vaya desglasando la sartén y al final recuperar todos esos sabores y los jugos que se han quedado en el fondo de la sartén. Agregamos el tomate. Lo vamos a cocinar cinco minutitos y se va a ir todo a la olla lenta. Pasamos todo a la olla lenta. Lo mezclo bien para que se mezclen las verduras, la carne y el tomate. Y le añado las especias. Yo en este caso le voy a añadir las especias para la losaña. Va tomillo, orégano y una hojita de laurel. Y listo. Alta durante tres horas. Le podéis cambiar las especias y hacer el plato que más os guste. Yo os he dejado dos opciones diferentes. He dejado más especias para poder hacer una moussaka, algo más tipo estilo griego. O algo un poco más genérico para poder hacer, por ejemplo, una lasaña, una pasta boloñesa. Para poder usarla para cosas tipo más rellenos como más genéricos. Para rellenar, por ejemplo, unos pimientos, unas berenjenas rellenas, hacer canelones, o sea, más como ese tipo de cosas. Y tampoco tiene mucho más misterio en este momento. Lo vamos a dejar ahí que se haga durante tres horas y listo. Una vez que se enfríe, lo podemos congelar en paquetitos individuales y tenemos un montón de relleno para poder hacer un montón de recetas. Como habéis visto, tampoco tiene mucho misterio esta receta. Se hace súper fácil. Y ahora la gracia de esto es que ahora, en cuanto se enfríe, lo voy a meter en paquetitos individuales y lo voy a congelar absolutamente todo. Y luego lo voy a usar para hacer boloñesas. Incluso para hacer unos nachos con queso también lo podéis usar. Lasañas, moussakas, griegenas rellenas. Eso puede usar para un montón de cosas. Y al final lo tenéis congelado en raciones individuales que me parece maravilloso. Esta es una de las retras que vais a poder encontrar en mi nuevo libro. Por si no te habías enterado, acabo de sacar un libro llamado Testeos para la olla lenta. En el que recojo todos los testeos y todas estas recetas que he desarrollado en los últimos dos años para la olla lenta. Vais a poder encontrar recetas de carnes, de pescadas que quedan maravillosos. Legumbres, algo de verdura y postres increíbles. Así que nada, os voy a dejar el link al libro por si os interesa en la cajita de abajo. Y que espero que os haya gustado esta receta. Hasta la próxima. ¡Gracias!